El caso de la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco Fernando Zelaya Espinosa, candidato a la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco por la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, estuvo involucrado en operaciones fraudulentas para financiar su campaña, después de solicitar licencia como diputado local. Pero el caso que más suena fue el de las famosas rifas del colegio de bachilleres. Los padres de familia denunciaron que el aspirante a la presidencia municipal llevó a cabo por lo menos dos rifas de 100 mil pesos y eventos cuando representaba al patronato, dejando millonarias ganancias que nadie sabe dónde fueron a parar. El costo del boleto era de 500 pesos y recabaron 500 mil pesos de los que 100 mil eran para el premio y los otros 400 nadie supo más de ellos. Y para la segunda rifa fue lo mismo, solo que resultó que el boleto ganador, acorde con la lotería, nadie lo adquirió y decidieron quedarse con el premio según para beneficiar a los alumnos. Ante la posibilidad de que Celaya Espinosa y el PAN hayan tenido que ver en este fraude, resulta indispensable una investigación, ya que hoy la confianza y la credibilidad son elementos indispensables y que ningún candidato goza de ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!